Música 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 La bella de la mafia De todo el mundo hay que dudar He aprendido siempre Me controlan de ganar Yo nunca me puedo dejar Dale, díganse que me compro un pool La vida me ha tratado mal De todo el mundo hay que dudar He aprendido siempre a dar con un pool Me controlan de ganar Yo nunca me puedo dejar ¿Cómo dice? Me compro un pool Hay guerra en el cacerío Tengo que buscar los míos y tiro Tengo descarra, garré, hueco La sangre corre como un río Su color de rojo vivo debajo de la cadera Hoy me compro un pool Pa' que me proteja Cuídate tú de mis malas, cuídate Si la vieja como quieras Se te pegan las abejas Me compro un pool y tengo las abejas Me compro un pool y tengo las abejas Me compro un pool y pulir lo que te espero Si te pillo por la cena Salto tú que no vas fuera totalmente Sigo brillando entre la gente Sigo brillando entre la gente Llebre a minha vida Cuire no mi grave día Pienso que me Alertas Si encuentran algo así, hay que tener que poner la gente Por eso es que te digo que en Puerto Ronda caeré de menos Me compro un fútbol y tengo la sangre por ti ¡El maquiavénico! ¡Y aquí va el fin! ¡La verdadera maquia de Araca, el maquí! When the way I'm here Ya no la traje a Lucifer And I compro un fútbol Porque en la calle hay un coquicario Hoy no me puse y hombre se ¡Aquí! Bras el dominado a por eso es que yo me mido Dando su cuchillo porque voy de brillo Hora de la torta con la lucha tras los costos No te desaparecen con todo el mundo, me voy sencillo ¡Sorry! Don't worry, me happy no wanna come, buddy Vaya peligro yo sos mil territory Se paren con mil fútbol y adiós no story ¡Way! Así es que soy De las mamas de ruta Hoy me compro un fútbol Porque en la calle hay muchos cuanquitos Y van a comer lo que doy ¡Machiavénico! ¡El maquiavénico! ¡El maquiavénico! ¡El maquiavénico! ¡Va la mala buena! ¡El Miguel Team for Life! ¡Te amo mi brother! ¡Espero escuchar cosas buenas! ¡De Mati y el mi angoso! ¡Ahora yo me pregunto!